Porque en este momento, al haberse referido a un golpe, él tendría que demostrar, así como de pronto, una noche, casi a medianoche, el presidente de la República dijo, inmovilización total, y hasta ahora, no nos olvidemos, hasta ahora, el presidente ni él han presentado los informes, ¿cuáles son las pruebas que tiene Aníbal Torres para el día de hoy? Decir que en las Fuerzas Armadas se está gestando un golpe de Estado, que hay una protesta, la mayoría de los comandos que han asistido hoy, un grupo, está en retiro, en retiro, por lo tanto, han hecho una expresión desde su posición ya como civiles o militares retirados, vamos a escuchar lo que dijo el presidente Castillo el día de hoy, completo, para poder analizarlo luego con la mesa que tenemos acá. Que vamos a hacer ligar un proyecto de ley al Congreso de la República, siguiendo el curso constitucional, para que en estas próximas elecciones municipales y regionales, el Congreso de la República apruebe este proyecto de ley, para que también, a través de una cédula, se consulte al pueblo peruano si está o no de acuerdo por una nueva constitución.